Bienvenidos una vez más a otro episodio de Armec Bikes. En esta ocasión, aprenderemos cómo montar los cranks al cuadro de nuestra BMX. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdes ninguno de los nuevos videos. Para iniciar, vamos a ver las piezas que usaremos. Primeramente, tendremos nuestras dos palancas, en este caso son unos cranks de tres piezas bidireccionales, que como aprendimos en el video pasado, significa que el plato o la estrella puede ir en cualquiera de los dos lados, según la masa que tengas en tu rueda trasera. Seguido de esto, tenemos a nuestro eje mid de 22 milímetros, recordemos que estos 22 milímetros son con referencia a su diámetro, y también viene con un estrellado de 8 estrías. A continuación, tenemos los dos tornillos que sostendrán al eje con las palancas y el cuadro. Por acá, tenemos los pedales, tenemos también el plato o la estrella, en inglés se le llama sprocket. También tenemos el anillo que mantiene al plato o sprocket en su lugar, y por último, un cubre polvos. Adicional a esto, usaremos de herramienta una llave Allen de 6 milímetros y grasa para bicicletas. Ahora, vamos al armado. El armado es muy sencillo, comenzaremos por el eje, el cual no tiene lado, puedes colocarlo como quieras, ya que es simétrico, aunque si quieres buscarle un lado, puedes poner los numeritos de frente a ti y armarlo así, aunque como mencioné, esto no es necesario. Entonces, primeramente colocaremos un poco de grasa en las estrías del eje, esto para que no haga ruidos a la hora de pedalear, y en caso de que se llegara a oxidar, no se peguen ambos metales, ya que luego se quedan pegados y es difícil sacarlos. Posterior a esto, colocamos la palanca derecha, o colocamos la palanca en donde vaya a ir tu plato, en mi caso el plato va a ir del lado derecho. Enseguida, colocaremos el tornillo que une el brazo con el eje, también a este le colocaremos tantita grasa, para que no se llegue a pegar con el óxido, y además te será mucho más fácil apretarlo o aflojarlo. Una vez engrasado, lo colocamos en su lugar, y lo atornillamos con la ayuda de la llave Allen de 6 milímetros, atornillamos hasta que llegue a tope, sin necesidad de usar mucha fuerza. Después, quitaremos este tornillito que va al sprocket, y engrasaremos el plato o estrella un poquito, igual para que no suene cada que rosa metal con metal. Y hacemos lo mismo con el anillo pequeño. Se lo colocamos al plato por la cara interna, y lo insertamos en el eje de esta manera. Alineamos el hoyito del sprocket con el de la palanca, y le colocamos su tornillito. Recuerden engrasarlo para que no les cueste trabajo ponerlo o quitarlo. De igual manera lo atornillamos, aunque este no hay que apretarlo mucho aún. A continuación, ya con nuestro cuadro a la mano, engrasaremos muy 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 bien nuestro eje y baleros. Estos sí tienen que tener suficiente grasa, sobre todo el eje, ya que ayudará a que pedaleemos mejor, y al estar bien lubricada las piezas, aumentará su vida útil. Una vez engrasado, lo insertamos en el cuadro de esta manera. Le damos la vuelta a nuestro cuadro, y colocamos más grasa encima del balero. Engrasamos también muy bien nuestro cubre polvos, el cual protege al balero de mugre y suciedad. Y lo colocamos encima. Enseguida, colocaremos encima la otra palanca, cuidando obviamente que esté en sentido opuesto de la otra palanca. Después, engrasamos y colocamos el otro tornillo. Esta vez sí atornillaremos bien y con fuerza este tornillo. Esto para que el sistema ahora sí se empiece a comprimir, y las piezas queden en su lugar. Damos vuelta nuevamente, y apretamos de igual manera el tornillo de este lado. Esta vez sí será con fuerza. Recuerda que si no puedes ejercer mucha fuerza, puedes ayudarte de una llave o un tubo para hacer palanca. Solo no te excedas demasiado. También, no nos olvidemos de apretar muy bien el tornillo del plato. Y ya por último, queda apretar los tornillos que hacen que las palancas abracen al eje. Y esto se hace hasta el último, ya que todo el sistema estará comprimido y no se moverán nuestras palancas ni las demás piezas de su lugar. Enseguida de esto, nos toca colocar los pedales. Le colocamos tantita grasa a la cuerda y lo atornillamos. Les dejo esta mnemotécnica de que los pedales siempre aprietan hacia su mismo lado. Es decir, el pedal derecho marcado con una R aprieta hacia la derecha y el pedal izquierdo marcado con una L aprieta hacia la izquierda. Igual les dejo un video que puede ser de utilidad para que aprendan a quitarlos o a ponerlos. Continuando, apretamos muy bien el pedal y colocamos el izquierdo que según nuestra mnemotécnica, el pedal izquierdo apretará hacia la izquierda. Que como ven, funciona a la perfección. Como detalles adicionales, hay que cuidar que las palancas no choquen contra el cuadro. Si vemos en este caso, hay un buen espacio entre la palanca y la tijera trasera del cuadro. Y esto es debido a que el cubre polvos también nos está sirviendo para darles espacio extra a la palanca. En caso de que el tuyo choque, existen unas rondanas pequeñas que se llaman espaciadores o spacers en inglés, que regularmente vienen con los cranks o con los valeros, pero muchas veces se los suelen sacar para venderlos aparte. Esas pequeñas ruedas de metal ayudarán a separar tu palanca para que no choque con el cuadro. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. En el siguiente video veremos cómo darle una pintada rápida con pintura en aerosol a nuestra bicicleta. Así es que suscríbete y no te lo pierdas. También recuerda dejar tu like y compartir este video. Les mando un saludo y un gran abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!